Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote